Duerme, niño, que anochece Duerme, que la luna crece Duerme, mi hijo, la tarde es vieja Tus ojitos como estrellas Sueños enrugando el cielo Y la brisa es tu pañuelo Y duerme, canta con las nubes Tus ojitos como estrellas Sueños enrugando el cielo Sueños enrugando el cielo Duerme, que la luna crece Duerme, mi hijo, la tarde es vieja Tus ojitos como estrellas Sueñas enrugando el cielo Y la brisa es tu sereno Y duerme, canta con las nubes Tus ojitos como estrellas Tus ojitos como estrellas Tus ojitos como estrellas